Dentro de la disciplina oriental del Feng Shui, las plantas juegan un papel fundamental como transmisoras de paz y energía. Te enseñamos cómo colocar tus macetas en casa según esta doctrina milenaria. Es muy importante que no tengas en casa plantas enfermas o que se estén muriendo, ya que roban la energía chi y crean desequilibrios. Si no puedes mantener plantas naturales, puedes optar por las artificiales, mejor si son de seda, ya que sus colores crean un paisaje armónico interior. Para el interior de las casas lo más aconsejable son las plantas de hojas redondas, las de hojas gruesas y llenas de agua, las de hojas lancioladas y los bambúes y papiros, que atraen la buena suerte. Si colocas una planta junto a la puerta de acceso a la vivienda, atraerás y retendrás la energía positiva. Tanto en la cocina como en el baño puedes colocar plantas altas para aportar energía chimadera, que armoniza con la energía agua y fuego de los grifos y la cocina respectivamente. En el dormitorio conviene no colocar muchas plantas o sacarlas antes de dormir, ya que absorben el oxígeno de la habitación. Busca algunos cactus para tu mesa de trabajo, ya que estas plantas están relacionadas con el éxito laboral. Además, sirven para absorber las radiaciones perjudiciales de los ordenadores. Recuerda colocar plantas de hojas largas y puntiagudas, tipo palmerita, en los rincones, para favorecer así el movimiento de la energía. Con estos consejos podrás mejorar el ambiente de tu hogar y hacer que la energía positiva fluya a través de él.